¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Plutonio Extremo! ¡Vamos a jugar The Legend of Zelda Majora's Mask! En el episodio anterior, estuvimos explorando un poco más sobre la costa del océano, y llegamos a este laboratorio donde descubrimos que los huevos Zora están en peligro, porque si no exclusionan pronto podrían morir, y no queremos que eso pase. Así que tenemos que arrebatárselos de esas piratas. Y esperen un segundo... ¡Ok! ¡Listo! Quería asegurarme de que mi micrófono estuviera encendido, pero bueno. En este episodio vamos a enterarnos en la fortaleza de esas piratas. Y por cierto, antes de grabar... No me había fijado que podía ver... No me había fijado que podíamos ver la montaña del pico nevado desde aquí, ¿eh? Interesante, ¿eh? Sin... No sé... ¿No les parece algo raro que desde la playa se puedan ver montañas nevadas? Eso... Para mí no tendría mucho sentido. Se supone que las montañas nevadas deberían estar muchísimo más lejos, ¿no? Pero ahí se ven bastante cerca, ¿eh? De hecho, parece que podrían estar del otro lado de ese... Muro de madera. ¿Eso es madera o eso es piedra? ¿Quién sabe? Pero bueno, no importa. No me digas qué es. No me interesa. Ok. Así que bueno. Que por cierto, antes de empezar esta nueva grabación... Eh... Llené las tres botellas con hadas. Y me equipé la máscara de piedra y la máscara sola. Así que bueno, vamos a ponernos la máscara sola. Y vamos a... Ahora sí. A emprender nuestro viaje rumbo hacia la fortaleza. Así es. Hacia la fortaleza de las piratas. Sí, porque ya todos saben que las piratas tienen... Que los piratas usan fortalezas. Supongo. Y aquí hay otro like, like. Te veríamos... ¡Cuidado! No, 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 no. Espera. ¡Ah! Con eso lo... Ok. No sabía que eso lo paralizaba, pero bueno. ¿Muere? ¿Muere? Creo que como eso era... ¡Auch! Bueno, tenía que pasar esto, ¿verdad? Tarde o temprano tenía que comerme un like, like. Pero creo que como eso era no me pasa nada, ¿o sí? No, creo que no. Pero bueno, te salvas, ¿eh? Te salvas. Ahorita no necesito... Nada. Gracias. Ok. A ver. ¡Uh! Ok, no me había fijado en esto. Una estrella... Un dibujo de estrella de mar. Interesante. Me gustan estos diseños tan... Eh, tan... Que pasan tan desapercibidos. Y, uh, corazones, ¿ok? ¿Y flechas? De acuerdo. Ah, sinceramente no sé que es lo que me conviene tener ahora, ¿eh? Supongo que rupias, pero bueno. Bueno, ¿y aquí puedo subir a esta zona? A ver. ¿Puedo subir o no? Creo que no puedo subir. O tal vez sí, o tal vez no. Pero bueno, creo que aquí no hay nada. ¿O sí? No, no hay nada. Ah, pero creo que aquí hay algo. Ok, sí, estoy haciendo absolutamente todo menos lo que tengo que hacer, que ir a la fortaleza. Pero bueno, ya saben cómo soy yo, ¿no? Ok. Ah, sí, esto es después. No puedo hacer nada aquí todavía. Ok, entonces... A ver, Link, sumérgete, por favor. Y, uh... Hmm... Parece que... A ver... Ah... Parece que esto es interesante, a ver, Talla. Hey, espera, ¿no parece esto un poco extraño? Sí, lo parece. Y de hecho, no sé si... Ah, ¿cómo...? Tengo que... Creo que... Creo que tengo que chocarme la frente con eso para poder romperlo. Ok, así que... Ah... Nada, ok. Ah... Link, ¿por qué...? ¿Por qué te estás yendo para arriba? Yo creo que te vayas para abajo, gracias. Ah... ¿Eres tú el indicado? Dios mío, he sido controlada, Link. Como... Sola... Me está costando un poco, eh... Y, uh... Excelente, excelente. Justo lo que quería hacer. Una entrada secreta. It's a Secret Passage. Como diré, Joely. Pero bueno, bienvenidos a la fortaleza de las piratas. Escuchen esta música, escúchenla. Sí, ya saben cómo estoy apreciando la música de... Los juegos. Ok. Ahora... En esta parte vamos a hacer algo parecido... A lo que hacíamos... En... La fortaleza... De las que duró en Ocarina of Time. La cual ya van a ver. ¿Qué es? Después de que pasé esa cinemática. La cual no recordaba que pasaba esa cinemática, eh. Sí. En serio, no recordaba. De hecho, no he hecho práctica de este lugar. Así que supongo que me quedaré mucho tiempo. Ok. Ahora... El punto es... Que si me ven... Las piratas ya van a ver qué sucede. Ouch. Bueno, voy a matar el esqueleto o pez. Pero bueno. ¡Eh, tú! ¡Alto! No pregunté en esa voz de la primera que se me ocurrió. Y me echan. Sí. ¡Ah! Pero bueno. ¡Uy! ¡Oye! ¡Qué bueno que me echaron! No sabía que estabas todo aquí. A ver... ¿Qué me tienes que decir? ¡Ah! ¡Mikau! ¿Qué estás haciendo en un lugar como este? Esta es la inquietante fortaleza pirata. No creo que debas acercarte demasiado. Oh, pero yo estoy bien. Bueno, en realidad... Las piratas de esta fortaleza son todas mujeres. Y aún mejor. He oído que están estupendas. Jeje. Así que creo que yo también debería comprobarlo. ¿Qué? No me mires así. No voy a decir nada. Sin comentarios. Ok. Sin comentarios ante eso. Ok. Bueno. Eh, tenemos que volver a entrar entonces. Y... ¡Uh! Se acerca la noche del primer día, ¿eh? Ok. Ya tenemos tiempo de sobra. No se preocupen. Jeje. Eso espero. Sí, ya tenemos tiempo de sobra. Así que bueno. Ok. Ahora. ¿Qué tengo que hacer? No recuerdo. Ah, creo que ahorita necesito quitarme la máscara sola. Y ponerme la careta de piedra. Así es. Ah. No sé si esto lo sabe todo el mundo. Pero. Con la careta de piedra las grudo piratas no nos ven. De hecho, podemos estar justo aquí. Y de hecho, ¿puedo atacarla? Ah, no puedo atacarla. Pero bueno. Sí. Con la careta de piedra esto es mucho más sencillo. Ok. Ah, pero los peces es que le tengo si me ven. Ouch. Ok. Ahora hay una forma de saber si hay una pirata cerca. Y si ven en el mapa esos cuadros blancos. Bueno, esos cuadros blancos significa que hay piratas. Así que bueno. Y de hecho. A ver. Necesito colocarme acá. Necesito colocarme acá. Ok. Me quito la máscara. Me pongo la máscara de soda. Y me sumerjo rápido antes de que me vean las piratas. Vamos. Sumerjate. ¡Cata sumerjas! Dios mío. Este link en serio hace lo que quiere. Pero bueno. Listo. Ya. Aquí abajo ya no nos ven, afortunadamente. Ok. Y de hecho, debería explorar un poco este lugar. Vamos a explorar un poco este lugar. A ver. A ver a dónde tenemos que ir. Hmm. Ay. Bueno. Al menos puedo disfrutar de esta música maravillosa. Y noche del primer día. Y vaya forma que tiene el sol. Ok. Vamos por acá. Creo que debía. Ah. No vi ese pez esquelético. Sí. Yo creo que debería haber hecho práctica de esto. Antes de grabar este video. Pero bueno. Ya que. Uh. Vale tú. Espera. Baja. Baja. Link. Gracias. Aquí hay un cofre. Vamos a ver qué contiene. Oh. Uh. Rupia roja. Ok. Bueno. Estas van directo al banco. Definitivamente. Sí. De hecho. Terminando todo esto. Pienso volver a la ciudad reloj. Y depositar esas rupias. De hecho. Estoy cerca de mil. Estoy muy cerca de tener las mil. Ahora. Estoy empezando a recordar vagamente este lugar. Y creo que. En serio. ¿Cómo? Estoy ciego. No puedo ver esos esqueletos. Peces. Creo que no tengo que ir aquí todavía. ¿O sí? Ajá. Bueno. Esta vez sí te vi. Ok. No hay nada acá. ¿Es solo un cofre? Ok. Es un cofre. Ok. Vamos a ver este cofre entonces. A ver Link. Abrelo. Otra rupia roja. Ok. Perfecto. Creo que no necesito hacer nada aquí de momento. No veo. Link. Gracias. Quere que te fueras de este lado. No de la pared. Ok. Pero debería. Debería. Inspirciéndolo un poco más. Tal vez me esté dejando algo. No hay de tu pez. Ok. Debo cuidar mi magia. Y ya. Me la estoy gastando muy rápido. Y innecesariamente. Pero bueno. Creo. Creo. Creo que no. No. Creo que aquí ya no hay nada. Sí. Creo que no hay nada. Así que. A ver. Voy a quitar la máscara. Me voy a quitar la máscara. Gracias. Y voy a poner la careta de piedra. Espera. No. No. Ok. Ya estoy de vuelta. Dios mío. Aparecieron cosas bastante extrañas. Ok. Parece que no puedo ponerme la máscara de piedra en el agua. Tengo que subir la superficie. Afortunadamente. Ok. Ya pasaron las piratas. Así que bueno. Vamos Link. Rápido. 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 Antes de que aparezca la otra pirata. Siento que el tiempo es bastante medido. O al menos eso considero yo. Sube. 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 Rápido. 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 Muy bien. Wow. Eso estuvo cerca. Eso estuvo. Bueno. No. Creo que no estuvo tan cerca. Pero bueno. Yo siempre siento que estuvo cerca. Así que bueno. Y. Uh. La fortaleza de las piratas se ve genial en la noche. Ok. Sí. Creo que tengo que ir sobre el agua. Sobre el agua. Y de hecho puedo. Puedo hacer esto. Creo que puedo subirme a un bote para ir más rápido. Pero. Oh. Aquí hay un bote. Perfecto. Jeje. Aprovechando que tengo la. Oh. No. ¿Qué? Link. ¿Por qué te. ¿Por qué saltaste del bote? Yo no. Yo debería que saltaras. Ay. Dios mío. A ver. Link. Tú vete al bote. Y quédate ahí. Gracias. Ok. Jejeje. Así que. Qué ciegas que están las piratas. O sea. Solamente es una máscara de piedra. Pero. En serio. Claramente se ve el escudo. El gorro verde. Y. Y. Aún así las piratas no me ven. Ok. Lógica de Nintendo. Ya lo saben. Pero bueno. Y de hecho aquí es donde tengo que. Aquí. Desde el ya no dije. Aquí es donde tengo que. Llegar. Si hermano. No recuerdo. Creo que sí. Eh. Creo que sí. Es aquí donde tengo que ir. Ajá. Ajá. Sí. Aquí es donde tengo que ir. Ok. Creo que aquí arriba no me ven. Espero. Espero que sea. Cierto. Eh. Ok. A ver. Aquí necesito que darme la máscara. Y aquí necesito a Godon. Necesito a mi amigo Darmani. A mi colega Darmani. No sé de dónde saqué lo de amigo o colega. Pero bueno. Vamos a machacar este. Botón. Y de esta manera se abre. Ajá. Esa entrada que vimos anteriormente. Perfecto. Ok. Ya estoy empezando. Ya nos estamos empezando a entender. Ya nos empezamos a entender. Ok. Ahora lo que voy a hacer es ir a ponerme la máscara. De. Piedra. Para. Jejeje. Esa es que un poco más seguro. Jejeje. 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 No puedo bucear. Ah. Jejeje. No puedo llegar muy lejos. Ok. Creo que necesito. Necesito. A ver. A ver. A ver. A ver. Voy a hacer esto con calma. Ok. Voy a hacer esto con calma. Yo creo que puedo hacer esto. Ok. Creo que puedo hacer esto ahorita. Ok. A ver. ¿No puedo quitarme la máscara? ¿En serio? ¿No puedo? Bueno. Voy a ponerme la máscara solo aquí. No. No puedo. Ok. Ah mira. Sí puedo. Ok. Tú me quedé. Rápido. 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 Tú déjete. Uy. Eso estuvo cerca. Ok. Oh Dios mío. En serio. Siempre me pongo nervioso en esta parte. Al igual que en el castillo o el palacio Deku. Donde tenemos que pasar sin que nos vean. Aquí también me pongo nervioso. Porque siento. No sé por qué. Siento que en cualquier momento me pueden llegar a ver. Y de hecho voy a ir un poco más despacio. No vaya a ser que me deje algo importante. Ok. Aquí. Aquí creo que no hay piratas. En esta parte. Así que creo que he podido ir tranquilo como Zora. Ok. En serio. Les digo. No recuerdo casi nada de esta parte. Estoy jugando. Estoy haciendo esto completamente a ciegas. Improvisado. O sea. Estoy jugando completamente esto improvisado. ¿Eh? Pueden creerlo. A ver esto. Creo que lo tengo que mover acá. ¿Qué haces Link? ¿Qué haces? Yo no quería que usaras el... Ah. Perfecto. Coger. Yo creo que tengo que mover esto aquí. No sé para qué. Pero algo me dice que lo tengo que mover aquí. Ok. A ver. Perfecto. Utilizando la cabeza. Así es. Desde tiempos inmemoriales. Perfecto. No sé si esto duela. Pero bueno. Ah. Interesante. A ver. ¿Puedo subir por aquí? Ah. Mira. Si puedo. Ok. Ah. Pero creo que aquí no hay nada interesante. Uh. Tal vez sí. A ver. ¿Qué hay en este cofre? Ah. Más rupias rojas. Ok. Me están dando muchas rupias rojas. Ya que sí llego a las... Ya que sí llego a 100. Ok. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Necesito mover esta piedra, eh. Algo me dice que necesito mover esta piedra. Tal vez moverla para... Oh. Espera. ¿Puedo moverla? No. Lin. Adelante. ¿Puedo moverla adelante? Oh. Ok. Sí puedo moverla adelante. Ok. Pensé que... Pensé que tenía que irme por otro lado. Pero bueno. Jeje. Eh. Ok. Bueno. No estoy tan mal entonces. Y ya moví esta piedra. Entonces. ¿Puedo? No había montado. Esta piedra tiene la cara de Mayora. La máscara. Ok. A ver. Aquí creo que ya es todo lo que podemos hacer. Sí. Esta piedra es la que moví, ¿verdad? ¿O no? Sí es la que moví, ¿eh? Sí. Porque yo vine de... Sí, sí. Esta es la que había movido hace un momento. Así que bueno. Bueno. Ya está esta parte hecha. Así que subamos. Por el poder de las corrientes. Así es. Ah. Link. A ver. ¿Qué fue eso? A ver. Uy. Cuidado con esas... Bolas. Con pugas. Obviamente eso quita vida. Así que... No es muy recomendable tocar eso. Ouch. A ver. Aquí hay algo interesante. Debería echar un vistazo, ¿eh? Debería echar un vistazo. No sé si hay algo interesante acá. A ver. Parece que no. Así que tenemos que seguir... Avanzando. ¿Puedo matar estos... Estas cosas con mi escudo? Creo que no. Ok. De hecho creo que ni siquiera tengo que hacer eso. A ver. Hay una puerta. Aquí no... Nada puede llegar aquí. Entonces entremos por esta puerta. Ok. Wow. Ya llevábamos casi 17 minutos. Bueno. Bueno, llevamos menos tiempo. Porque hice un corte repentino. Pero bueno. Llevamos... En mi cronómetro dice 17 minutos. Así que... Wow. Igual. El tiempo... El tiempo vuela, ¿eh? El tiempo vuela. Ok. ¿Aquí hay piratas? No. No hay piratas. Hay una pieza de corazón. Excelente. Ok. Ahora esta parte. Esta parte. Esta parte. Esta parte. Yo recuerdo que son tanto jodidas, ¿eh? Recuerdo que son tanto jodidas. A ver. Déjenme... Déjenme recordar que tengo jodidas. Necesito... Necesito tener una buena... Una mejor visión del... Entorno. A ver. Ajá. Yo creo que aquí necesito a Godon. Creo que estos barriles rompen como Godon. Así que... A ver. Mi Kau descansa. Necesito a Darmaní en estos momentos. Perfecto. Y si efectivamente puedo romper estos barriles con Godon. Ok. A ver. Hay un blanco que puedo disparar allá al frente. Ok. Y hay una puerta cerrada. Ahí donde hay una pieza de corazón. Ah. Lo que quiero conseguir es la pieza de corazón, ¿eh? Antes de... Antes de continuar. Perdón. A ver. ¿Dónde está esta pieza de corazón? Digo... No sé qué es lo que tengo que accionar. Me acciona de esto a ver. Ok. Ok. Esto activa la puerta con la pieza. Ok. Ahora voy a... Entrar rápidamente. No sé si esto se cierra solo. Dice si es cierto, ok. Listo. Nada más me falta uno para terminar. Para conseguir el último trozo. Y de hecho voy a... Antes que nada. Voy a... Prométras básicas. Perfecto. Y... Tal de link. Perfecto. Ok. Ok. Ya está esto. Ahora. Ahora. A ver. Necesito. Creo que aquí necesito al link normal. Voy a ponerme la cadena de piedra. Por si acaso. Y las fechas. Ok. Ahora. A ver. Se supone que tiene que abrirse. Tiene que abrirse una puerta. Creo que la de la derecha. La que se tiene que abrir. De menor recuerdo. Así que bueno. Vamos a disparar. Perfecto. Sí. Efectivamente se tiene que disparar. Se tiene que abrir esa... Puerta. Ok. Ahora. Creo que esto es con tiempo. Así que vamos. Link. Rápido. Uy. Se está cerrando. Ah. Perfecto. Uh. Justo a tiempo. Muy bien. Muy bien. Wow. En serio. A veces. A veces siento que tengo mucha suerte. Y otras veces siento que tengo tan mala suerte. Pero bueno. A ver. De hecho. Ya casi llego a 20 minutos. Pero voy a hacer. Voy a... Voy a dejar esta grabación. No sé. A los 22 minutos. Supongo. Porque el corte no es de tan... Eh. No fue tan duradero ese corte. Y aquí estuvimos desde un momento. Sí. Creo que aquí fue donde dije. Que no puedo llegar. Pero bueno. De hecho. No sé si puedo hacer. No sé si puedo romper esta reja. Pero según yo no necesito volver acá. Así que no creo que es necesario hacer eso. Ok. Ahora. Lo que necesito es... Tener cuidado con estas bombas. No quiero quitarme la vida. Aunque tengo la suficiente. Pero bueno. Y de hecho creo que sí. Necesito ir aquí. Como Link. Porque creo que si voy como Sora. Esta parte... Ah. Ya me acordé de si. Si me arrastré esta corriente. Llego donde estaban esos botes. Con las piratas. De nuevo. Donde estuvimos al puro principio. Así que bueno. Que bueno que... No me convertí en Sora. De hecho ni siquiera recordaba que ahí estaba esa corriente. Yo recordaba que había una corriente que te arrastraba. Pero lo recordaba que fuera en esa parte. Ok. Ah. Otro. Ok. Otro. Switch que activé. Por cierto. Lo activé sin verlo. No había visto ese switch hasta que lo activé. Ok. Hasta activar esto. Esto es con tiempo. ¿Verdad? ¿Verdad? Ah. Oh. Ok. 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 Aquí. Ya. Creo que aquí necesito. Aquí creo que necesito. Aquí creo que necesito pararme acá. Y que la corriente me eleve. ¿Cierto? Efectivamente. Efectivamente. Es justo lo que necesitaba hacer. Perfecto. Ok. A ver. Hay unas cuantas... Hay unos carrones acá. De acuerdo. Necesito... Ahorita lo que necesito es magia. Necesito magia. Juego. Por favor. Y necesito también subir esta escalera. Porque creo que aquí está lo que necesito para abrir esa puerta con llave. De mano recuerdo. De mano recuerdo. Pero bueno. Puedo que esté equivocado. O puede que no lo esté. Y... Un telescopio. Vamos a ver que hay. Sí. Mirando a través de una máscara con piedra. Ok. Esta parece ser la... Parte central de la fortaleza. De acuerdo. Hmm... Esos blancos. Esos blancos. Me recuerdan a algo. De hecho, creo que eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. Porque ya llegamos al límite de... A mi auto límite de tiempo. Así que bueno. Eh... Pero antes quiero saber... Ah... 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 ¿Puedo? Espera. ¿Puedo hacer eso? Oh, perfecto. Sí puedo hacerlo. Excelente. Ok. Ok. Ahí disparo la flecha y abro la puerta a... Que está aquí abajo con llave. Bueno, a la puerta que está con recalza. Así que bueno. Vamos a dejar hasta aquí el video. Y en el próximo episodio vamos a continuar... En la fortaleza de las piratas. Espero que les haya gustado este video. Y nos veremos en el siguiente episodio. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!